Esta canción va dedicada a esos padres que no saben comprender a sus hijos. Una niña tengo yo, rubia como la candela, tiene quince años y es como una princesa. El hijo de mi primo se ha fiado mucho en ella, le comento a su padre, padre vamos a hablar con ella. Su hijo y mi primo se dirigen a mi casa, vienen a pedirme ya mi niña de mi alma. He dicho que es muy chica, que mi niña no se casa, se levantó llorando y triste se marcha a su casa. Y ese joven con lágrimas en la cara, un portal hasta la puerta. Y mi niña temblorosa y con miedo, de su adentro me salieron estas palabras. Aunque sea chica, también tengo decisiones. Aunque sea una niña, padre, uno te dio. Y cuando el amor llega no se pica, soy un maldor. Y en el amor no sigue negable, como tú lo querías. Y en el amor no sigue negable, como tú lo querías. Y no le dio ni media palabra, cuando yo llorando le dije que se la daba. Le dije a mi primo y ella tiene su palabra. Se levantó llorando y a mi brazo se tiraba. En el amor no sigue negable, como tú lo querías. Y en el amor no sigue negable, como tú lo querías. Y ahora que no tengo tu sonrisa 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 Y el corazón va a llenar Y ahora que no tengo tu sonrisa 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 CC por Antarctica Films Argentina